Este, bueno, cuéntanos un poquito más por qué se llama la boterita, por qué eligieron ese nombre. Bueno. ¡Hey amigos! ¿Qué onda? Bienvenidos a Vive la Feria. Amigos, ¿alguna vez han probado los tacos de machito? Bueno, en esta taquería hay un sinfín de carnes exquisitas, aparte de las típicas que son el bistec, la adobada. Tienen unos cortes exquisitos que son como el ribeye, el New York, las tripas, la chuleta, las hadas, un sinfín. Acompáñenme, esta taquería se llama la boterita. Y bueno amigos, ya me encuentro dentro de la taquería la boterita y con una de las personas que nos invito a venir y se llama Sandra. Hola amigos, bienvenidos. Y bueno Sandra, platícanos un poco más acerca de estos cuatro especiales tacos o cuatro especiales carnes que nos contaron, nos dijeron, que son los más especiales de este lugar. Platícanos un poco más acerca de su preparación, de todo eso. Bueno, básicamente todas las carnes que ofrecemos aquí en la taquería, el secreto, por decirlo así, es que los hacemos en una parrilla argentina a la leña. Ese es como que el plus, lo que nos diferencia de las otras taquerías. Además de que vendemos también cortes finos de res, como lo son el ribeye, el New York, la rachera. Tenemos el machito de borrego que es uno de los favoritos y uno de los más especiales. Pero como te digo, lo que los distingue o lo que los hace especiales es que los hacemos en la leña y en la parrilla argentina. Y bueno amigos, ya estoy lista para hacer mi pedido. Les voy a leer un poquito de las carnes que tienen, de todos los taquitos. Que tienen adobada, bistec, asada, chorizo, ribeye, tripas, machito, en fin. Para mencionarles, están muy baratos estos tacos, la verdad. Y ya se me hizo agua la boca con tan solo leerlos. A mí se me antojó. Yo creo que voy a pedir uno de asada, uno de ribeye, New York. Para que amarre macizo, uno de machito. Buenas noches, ¿qué has ordenado? Buenas noches, sí. Quiero uno de asada, uno de ribeye, uno de New York y uno de machito. Con permiso. Gracias. ¿Quieres tomar tus proporciones? ¿Qué es la mañana de Sánchez? Gracias. Pues miren amigos, ya me trajeron mis cuatro saquitos que pedí para empezar. Se los voy a enseñar un poco. Este de aquí es el de machito. Este es el de New York, arrachera y ribeye. Y pues se ven bastante jugosas, bastante ricas. Y vamos a poner todas las guarniciones, a ver cómo cambia el sabor. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos una gran variedad de guarniciones y salsas. Pero pues la verdad aquí las expertas son ellas. Entonces, platícanos un poquito más qué es lo que le puedo poner, cómo sabe más rico. Mira, para el machito le puedes poner cilantro, cebolla y en la especialidad de la casa, una salsa especialmente para las tripas y para el macho. Para la arrachera le puedes poner sal, esta esbolla asada, pepino, limón y especialmente la salsa verde. Tenemos también el guacamole, pico de gallo, absolutamente para todos, para todo, especialmente para el taco. Bueno, ya que están todos los tacos preparados a mi gusto y a como me recomendaron, vamos a probarlos. Yo creo que voy a empezar con el de machito, con el de famoso machito. Le voy a poner un poquito de limón para que le den más saborcito. Están muy ricos, se los recomiendo. Ahora vamos a probar el de Revive. Están muy ricos. Yo no sé por qué nada más pedí o no. Tuve que haber pedido unos seis. Vamos a ver qué tal está el de Arrachera. Sin palabras. Bueno amigos, nuevamente me encuentro con mi amiga Sandra. Hola. Y le voy a hacer algunas preguntas acerca de la taquería y todo eso. Bueno, cuéntanos un poquito más por qué se llama La Boterita, por qué eligieron ese nombre. Bueno, nosotros nos inspiramos en, tenemos una bebé muy pequeñita que tiene diez meses de nacida y le llamamos La Gorda a todos, La Gorda o La Gordita. Entonces nos inspiramos en el pintor Botero, Fernando Botero, que todas sus obras son gorditos o gordos, desnudos. Y fue así de la manera en que decidimos ponerle La Boterita. Es en honor a nuestra bebé pequeñita y al pintor Botero. Y bueno, platícanos un poquito más también de qué es lo que ofrecen, cuáles son todos los diversos tacos, las carnes. Bueno, nosotros aquí en La Boterita tratamos de dar un concepto completo de tacos de carnes de cortes selectos, de carne de res, de tripas, de machitos. Tenemos una gran variedad y lo que buscamos es dar un concepto donde la gente se vaya contenta, se coma unos tacos friquísimos, se sienta tranquila, tenemos un ambiente muy familiar. Igual los fines de semana tenemos algo más como de cotorreo para que vengan los chavos a degustar sus tacos. Tenemos muchas guarniciones y lo que creo que nos hace muy especiales es que hacemos los tapitos a la parrilla argentina, a la leña. Entonces el olor de la leña, el sabor, todo eso le da un plus a la carne y hace que sean tacos muy especiales. Y bueno amigos, ya nos despedimos. Muchas gracias Sandra, la verdad los tacos están riquísimos. A mí en lo particular me gustó más el de machito. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna cosa? Pues nada, que los esperamos aquí en La Boterita de martes a domingo a partir de la una de la tarde. Los viernes y los sábados cerramos a la una de la mañana para todos los atonchadores que anden por ahí en el cotorreo. Y pues, aquí los esperamos. A todos los que mencionan que vieron este video en mi de la feria, les vamos a regalar un bol de guayaba para hacer honor a la feria de la guayaba. Pues, cuando gusten, aquí los esperamos. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Les recuerdo que La Boterita se encuentra en Boulevard Rodolfo Landeros 221. Está casi enfrente de la Cacahuacintle. Y también para que la sigan en sus redes sociales, en Facebook, salen igual La Boterita. Amigos, si les gustó el video, denle like, compártanlo. Yo soy su amiga Frida y nos vemos en la siguiente cápsula de Vive la Feria.